Los habitantes de Ciudad Victoria, Tamaulipas se encontraban muy contentos, a pesar de la violencia que se vive a diario y a todas horas. Debido a que se aproximaban los festejos para el Día del Niño, ya comenzaban a anunciarse los eventos, uno por parte del gobierno, y otro organizado por alguien, nadie sabía por quién. El evento por parte del gobierno se anunciaba en varios medios de comunicación, y comenzaría ocho horas en el parque de béisbol Praxeris Balboa. Durante varios días comenzaron a aparecer mantas en donde se invitaba a un gran evento para festejar a todos los niños, en el parque de béisbol, eran extrañas, no estaban firmadas, las quitaban y aparecían, raro, pero la gente estaba entusiasmada por dicha fiesta, anunciaban rifas, regalos, y por supuesto entrada gratis. Te puede interesar, el día extraditaron a Benjamín Arellano Félix a los Estados Unidos. Testigos señalan que eran elementos del ejército mexicano quienes retiraban los anuncios y muy temprano volvían a aparecer, muchos pensaron que tal vez los militares realizarían la celebración. Texto de las mantas que invitaban al evento. Se invita a toda la comunidad victorense y sus alrededores a que nos acompañen este 30 de abril a las 18 horas. En el parque de béisbol Praxeris Balboa a festejar el día del niño abra concursos, rifas, regalos y grandes sorpresas ven y festeja con nosotros a lo grande. Entrada gratis. También por redes sociales como Twitter, aparecieron varias cuentas de usuarios que se dedicaban a anunciar el evento, las dudas crecían. Llegó el día y los pequeños estaban listos para festejar, aunque el evento organizado por el gobernador no fue tan popular, el otro, que se llevó a cabo en el parque de béisbol estaba a todo dar, como mencionaban algunos niños, había una gran fiesta, y hasta juegos mecánicos. Sin embargo la diversión se vio interrumpida para muchos, ya que poco antes de que finalizara el evento, un grupo de hombres vestidos de negro se dispusieron a colocar una narcomanta dentro del lugar, donde se anunciaba el patrocinio de la fiesta, era pagada nada más ni nada menos que por Heriberto Lascano Lascano, líder de los Zetas. Texto narcomanta colocada en plena fiesta. No basta colmar los niños de costosos juguetes, comodidades y lujos. Si lo más importante es darles toda la atención, toda la comprensión, todo el amor y el apoyo cuando ellos más lo necesite. Esperemos y se hayan pasado un día inolvidable que para nosotros son muy importantes. Ate. Heriberto Lascano Lascano la compañía Z. Algunas personas decidieron retirarse del lugar, ya que tenían miedo a un ataque, aunque antes disfrutaron los shows infantiles, comida, dulces, regalos, juegos mecánicos, etc., financiados por el Lasca. La sorpresa para muchos fue que a pesar de que ya sabían quién había realizado ese festejo, medios de comunicación como el diario de Ciudad Victoria, informaron sobre dicha fiesta y otras más, también patrocinadas por los Zetas, esto en una nota publicada el día 2 de mayo por el periódico antes mencionado. En los festejos del Día del Niño diversos eventos se realizaron en distintos puntos, siendo uno de estos en esta ciudad capital y dos más en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Una de las fiestas se realizó en el parque de béisbol Praxedis Balboa el pasado sábado, donde alrededor de unas 2.000 personas, entre madres de familia que llevaron a sus hijos al festejo, disfrutaron de la entrega de regalos, además de diversos platillos. También disfrutaron de los distintos juegos mecánicos, los cuales disfrutaron los pequeñines, quienes se divirtieron durante varias horas que duró el festejo. En el ejido Graciano Zúñiga, municipio de Hidalgo, además del ejido Francisco I. Madero, donde los infantes se divirtieron de lo lindo. Los pequeños se divirtieron al subirse a distintos juegos mecánicos, además de disfrutar de golosinas y regales, los cuales les fueron obsequiados. Niños de los diversos ejidos aledaños llegaron al lugar acompañados de sus padres para disfrutar de los convivios organizados en su honor. Por la tarde se pudo apreciar a los menores al salir de los festejos que sonreían reflejando en su carita la alegría de haber pasado un día inolvidable.